Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de las manos Matas, tires, tirundí En este hermoso del rite Ambrios y estudiantes Los jóvenes suelen delante Han dicho basta, por fin, basta! Que viene el guanaco y de pasos pacos Lambo va delante La paralizante También la purgante Y la girarante Hay que son gargantes Estos vigilantes El joven secundario Y el universitario Con el joven proletario Quieren revolución En la universidad Se lucha por la reforma Para poner en la norma Haber algo internacional Somos los reformistas Los revolucionarios Los materialistas De la universidad De la universidad De la universidad De la universidad ¡Joder! Gracias.